La Arquidiócesis de Sucre y el Gobierno Municipal definieron las restricciones en actos de manifestación pública de fe durante la Semana Santa y el Triduo Pascual, con el fin de proteger a la población del COVID-19. Se restringe en la misa crismal la presencia de feligreses. Se disminuye un 30% el aforo en los templos. No habrá peregrinaje hacia el cerro. Hemos vuelto a acordar que por este año, por la pandemia, se suspende la subida al Cerro Churuqueña. Para evitar contagios, entonces, está totalmente suspendido. Luego, se suspenden las expresiones masivas en la calle, todas las procesiones suspendidas. Y las celebraciones se harán simplemente al interior del templo, respetando todas las medidas de bioseguridad. Luego, aclarar que la visita a los monumentos, que también trae bastante participación, se realizarán con un circuito continuo, una circulación de la gente de manera que nadie se quede al interior del templo para evitar y respetar la distancia social, evitando la aglomeración. La misa crismal la tendremos el día de mañana, martes a las 10 de la mañana, solamente con la participación de los sacerdotes y la vida consagrada. Entonces, por la pandemia, esta eucaristía no estará abierta a la participación de los fieles. Entonces, estamos tratando de cuidarnos y cuidar a todos. Creo que esta es la premisa. Y el día jueves, el lavatorio de los pies es normal, se hace, pero respetando las medidas de bioseguridad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!